¿Por qué me hicieron muchas peticiones? Y recibí todos sus planteamientos, pero llegamos acá. Aprovecho para decirles que todas sus peticiones son atendidas. Ahora es que primero vamos a dar respuesta a lo que tiene que ver con el mayor número de gente, es decir, los beneficios generales, beneficios colectivos. Luego, lo personal. Primero, lo general. Bueno, ya llegué aquí, ya sé lo que están planteando y me voy a comprometer con ustedes. Vamos a construir el puente. La semana próxima va a visitarles el ingeniero Cedric Escalante, que es el subsecretario de Comunicaciones. Y el transporte. ¿Qué hace? Porque en Ribera Alta, entonces va a venir acá también y va a venir con él Cedric Escalante, para lo de el puente, para empezar a elaborar el proyecto. También les digo, hago el compromiso de hacer un nuevo hospital aquí, en Quintamero, en Garao. Viene el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, para bajar las tarifas y que les cobren lo justo. ¿Cómo es que me puedo comprometer con ustedes? Porque estamos ahorrando mucho dinero.